Ya se ha quitado este sombrero y estamos con la persona que yo creo que es la que más habla, la que más se mueve y la que más menea este segundo campeonato de España de CRI y selección de la raza hispano-arabe, el director técnico de la HUEGA, don Antonio Rodríguez de la Borbolla, bienvenido a Rienda Suelta. Bien hallado, Isma, encantado de haber terminado con éxito y que todo ha marchado como esperábamos, el tiempo ha acompañado, la entrega de premios creo que ha quedado bonita y todos contentos y ya a preparar lo próximo. Un montón de ejemplares, hemos hecho un servicio además importante que es que la tierra se ha mojado, siempre que es un servicio que ofrece añadido siempre la HUEGA que organiza un campeonato de España y luego deportividad, raza y buenos caballos sobre la pista. Antonio. Lo del agua, bueno, es una casualidad, el año pasado llevaba sin llover meses y meses y los días que organizamos el campeonato pues ha aparecido lloviendo, lo cual es muy de agradecer por la gran necesidad que tenemos los del campo y este año pues también, entonces por mucho que no lloviera, por esa parte estábamos contentísimos. Pero bueno, nos ha respetado y sobre todo en este momento de la entrega nos ha respetado, así que espero que dentro de un rato empiece a llover. A diluviar, ahora que ya hemos terminado. Bueno Antonio, balance que tú haces de este segundo campeonato, segundo ya. Pues el balance positivo, por supuesto, pero creo que dije exactamente lo mismo el año pasado al terminar, con muchísimas cosas que creo que son mejorables, creo que la participación debe aumentar, ha habido secciones no tan completas, pero quizás tengamos que hacer algún cambio, en la forma de clasificar para el campeonato o animar a que los ganaderos vengan con toda ilusión, no solo pensando en ser primero, sino en estar en este magnífico escaparate de la raza, que intentamos ofrecer con todo tipo de detalles a los ganaderos participantes, para que todo el mundo esté contento, muestren su producción, la expongan, que tenga una visibilidad importante a través de todos los medios, vosotros especialmente, y bueno, esa es nuestra intención. Entonces algo haremos para que haya más caballos, no sé si mejores, porque la verdad es que hemos tenido dos campeones, campeón y campeona del máximo nivel, estamos muy contentos porque son dos grandísimos caballos. Ahora cuando se ha producido la entrega, el propietario de la yegua le ha dicho al propietario del caballo que a ver si la cubre y tenemos un campeonito, y sería una cosa interesante para la raza, hacer este cruce a ver qué pasa. Bueno y tú, que te pegas la gran paliza en este campeonato, trabajando, estando todo el rato presentando, al pie del cañón, que no falle nada, hasta pidiendo las músicas. ¿Cómo estás? Bueno, ahora mismo feliz de haber terminado, y deseando que nos tomemos ahora todos una copita, que va a haber un cóctel de clausura, y contento. Y sí, nos hemos pegado un lote bueno, todos, todo el mundo, desde cualquiera, vamos. El personal del ayuntamiento, que ha colaborado en la organización de las pistas, ha funcionado espléndidamente, estamos muy agradecidos. Todo el personal de cuadra, los mozos que tan temprano están en la cuadra para preparar, todos hemos empezado a las 10 de la mañana, y algunos están aquí desde las 6 preparando caballos. Entonces, el esfuerzo es grande, pero la recompensa también. Así que estamos muy contentos todos, cansados, pero ya habrá tiempo de descansar. A ver, y ya empezar a trabajar para el siguiente, que sea el tercero ya, y todo importante, parecía que no... Y ya vamos a por el tercero, Antonio. Sí, este año hemos tenido como novedad la final del ciclo de prueba de selección de caballos jóvenes de Amabaquera, que terminó ayer, con los 5 y 6 años. Ha sido, creo que una buena final, en un sitio especial, muy bonito, y muy contentos también. También los resultados han sido muy buenos, y eso ha sido un complemento del campeonato, y el año que viene tenemos previsto organizar, además de la propia final, el Campeonato de España de caballos jóvenes de Doma Amabaquera, que lo hemos pedido a la Real Federación Hípica Española, y que creo que lo vamos a poder celebrar posiblemente aquí, en Córdoba. Eso parece que ya Córdoba es más, el otoño del caballo nos está ayudando muchísimo, y habrá más sitios, por supuesto, y nosotros, naturalmente, pensamos en otras posibilidades, pero de momento Córdoba es la ciudad que nos está apoyando, y nosotros estamos muy agradecidos, y mientras se pueda, estaremos en el mejor de los sitios que puede ser este perfectamente. Córdoba es más, y el caballo hispano-árabe también es más. Eso es así, vamos. Bueno, pues Antonio, vamos a celebrarlo, enhorabuena, ha salido todo redondo, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima.